con entre 300 y 500 personas reclutadas para diversas posiciones dentro de la empresa privada del gobierno. Les quiero indicar a los patronos que se enteren de esto y que tengan ofertas de empleo, que hagan como el que viene a buscarlo, que venga a traerlo y lo inscribimos, le buscamos un espacio y lo incluimos en la lista de prospectos de potenciales empleos y nos llenamos con la gente que venga aquí a buscar empleo. El horario va a ser de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Repito, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Para información pueden comunicarse al 787-480-5600 787-480-5600 o al 787-480-5526 787-480-5526 o por nuestro correo electrónico a mcruz02.com mcruz02.com Estamos aquí para contestar preguntas de los amigos de la empresa. Buenos días, yo quería hablar, tener claro, si entonces estamos hablando de dos mil oportunidades de empleo que hay en esta feria, estaremos hablando de uno de los patronos que están aquí, las otras mil bajo la ley 7. Quería si me podía hablar de esto y cuántas de estas oportunidades de empleo están abiertas para... En el caso de los empleadores que están aquí, de los patronos, estamos hablando de mil oportunidades, pero el secretario nos aclara Aparte de los patronos que están aquí, que son los 42 que va a ser el alcalde hay un área del departamento del trabajo donde hay 105 patronos registrados para emplear personas que fueron cesantiales del gobierno bajo los subsidios de la ley número 7 y ahí hay más de mil oportunidades disponibles también que los patronos no están físicamente aquí, pero está el personal para hacer los referidos correspondientes a esas posiciones así que estaríamos hablando de más o menos unas dos mil oportunidades de empleo y entonces estaríamos hablando de 145 patronos lo único que para los 105 que tienen que ver con la ley obviamente tienen que ser personas que becan con evidencia de que fueron desplazados mediante la aplicación de la ley 7 para que ellos puedan cualificar pero pues en total tenemos dos mil oportunidades para dos mil personas para el secretario directamente, en cuanto a la ley 7 que tuvieron una feria de empleo también en el centro de convenciones estas oportunidades de empleo son aparte de las dos mil oportunidades de empleo que había en esa feria y si tiene algún resultado de... hay algunas oportunidades que fueron también promovidas en aquella oportunidad porque de nuevo, estas son herramientas que se ponen a disposición de las personas para nosotros hasta que no firmamos un contrato o hasta que no recibimos una notificación de parte del patrono registrado de que ha hecho una contratación pues entonces continuamos mercadeando la oportunidad este ejercicio sirve para entonces nosotros continuar con ese proceso y vamos refiriendo a las personas a oportunidades que estén disponibles las mil que están aquí son mil que están disponibles ¿Y tienes una idea de cuántas personas que participó, cuántas de esas clases vacantes se han llenado en la feria anterior? Bueno mira, tengo información de la participación a esa feria acudieron hoy en día cerca de 3.500 personas personas de esas entidades del gobierno solamente acudieron unas 707 a personas que la mayoría de las oportunidades eran dirigidas a esa población en cuanto a la cantidad de personas contratadas no la tengo en este momento, pero sí a través de Puerto Rico Trabajo se te ponen esa información ¿Tiene alguna estadística de cuántas personas han sido reclutadas por estos patrones? Bueno yo no la tengo aquí, pero sí existe, podemos obtenerla disponible recuerdo una de las ferias donde hubo 1.500 empleos que se estuvieron trabajando si se han mantenido todo o no ese número yo no lo tengo aquí pero yo sé que en la agencia lo tenemos y se lo podemos suministrar porque de feria en feria se recopila la cantidad de patronos, cantidad de ofertas de empleo disponibles personas entrevistadas y personas colocadas, o sea que salieron con empleo no tengo ese número aquí pero podemos brindárselo fácilmente y mandar